De cabeza de nuevo deja el set, para aventurarse y descubrir lugares e iniciativas que están empoderando a los jóvenes de las comunidades. Hoy conoceremos la Casa de Encuentro Juvenil, un proyecto que nació en el año 2005, como iniciativa de EDUCO, una organización que actúa a favor de la infancia y la defensa de sus derechos, en especial el derecho a recibir una educación de calidad, promoviendo sociedades más justas y equitativas. La Casa de Encuentro Juvenil está ubicada en el departamento de San Vicente, específicamente en el municipio de Verapaz. Marla nos comenta sobre esta iniciativa. El proyecto Casa de Encuentro es un espacio de participación juvenil. Resulta a raíz de un diagnóstico que se hizo en el 2012, en donde se evidenció que no había espacios de participación para jóvenes. Entonces, a raíz de eso, se hizo una propuesta como EDUCO a la municipalidad de establecer un convenio de cooperación y poder abrir este espacio de participación para los jóvenes. Niños, jóvenes y adultos se benefician con este proyecto, ya que muchos de ellos no cuentan con recursos que les facilite su desarrollo. Es por ello que EDUCO, en convenio con la Alcaldía Municipal de Verapaz, sacan adelante y con mucho entusiasmo sostienen la Casa de Encuentro Juvenil. Un proyecto muy exitoso, en el cual estamos satisfechos y la proyección de este centro queremos llevarlo más allá. Ahorita funcionamos provisionalmente, queremos hacer ya una casa formal, un edificio formal, donde podamos reaccionar más espacios, más capacitaciones, donde los jóvenes puedan tener un espacio importante. Beatriz Palacios es la presidenta de ASJUVE. Con tan solo 18 años de edad, ella es un ejemplo para muchos jóvenes. Para ella, que los jóvenes se organicen es de mucha importancia, debido a que desde los 15 años ya pertenecía a diversas organizaciones que velan por el desarrollo juvenil. La casa cuenta con muchos sectores, lo cual es un espacio juvenil, un espacio para niños, que se ha dividido en muchas áreas. Por ejemplo, el área de expresión juvenil, en el cual los jóvenes pueden venir y expresan sus inquietudes, expresan sus formas corporales de cómo se sienten, su alegría, juegan, hacen dinámicas entre ellos, que están compartiendo con jóvenes. Tenemos el área informática, donde los jóvenes vienen y terminan sus estudios, tienen trabajo, vienen a investigarlos, los averiguan, sacan sus impresiones, se llevan a su trabajo y presentan en sus estudios y han cumplido con sus deberes. Tenemos el área de la biblioteca municipal, el cual está aquí dentro de la casa de encuentro, dividida en dos áreas, la infantil y la normal. Entonces, en este caso, los jóvenes vienen, prestan los libros, los leen, sacan sus deberes de la misma manera y luego los devuelven para que puedan ser utilizados por más jóvenes. Al estar dentro de ella, nos dimos cuenta que se la pasan muy bien. Conocimos a chicos que practican breakdance. Y estuvimos presentes en la entretenida clase de inglés para los pequeñines. Lo mejor de todo es que las diferentes actividades impartidas son de manera gratuita. Una iniciativa que empodera a los jóvenes y construye un futuro más digno para nuestro país. ¡Gracias!